Tenemos también novedades desde Europa porque ahora en España el presidente Pedro Sánchez anunció que a partir del sábado 26 el uso de mascarilla va a dejar de ser obligatorio en todo el país. Y es una decisión que se da después de que 10 comunidades autónomas de España pidieran avanzar en esa dirección y también ahí se habían estado sumando desde hace tiempo los distintos sectores económicos que venían pidiendo el fin del uso obligatorio de la mascarilla porque consideran que esa medida puede ayudar a fomentar el turismo y la reactivación. Sobre todo ahora que ya queda cada vez menos para que se inicie el verano en Europa y la medida se va a hacer oficial en un consejo de ministros que se va a realizar el próximo jueves 24 de junio y los datos que se observan en estos momentos en España dan cuenta que ha habido una mejora en la situación epidemiológica, han bajado las muertes por COVID, también las hospitalizaciones y el proceso de vacunación ha ido avanzando cada vez más rápido. De hecho actualmente el 56% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna.